Queríamos conocer cuál es la opinión de las personas y la opinión de ustedes. Vamos a reiterarles la pregunta que tenemos para ustedes ahora, todavía con más información porque hemos podido conversar con el doctor Huertas. Está en pantalla. ¿Qué le parece la aprobación de la venta del llamado Viagra Femenino? Este nombre que se le ha puesto de manera comercial para que la gente lo pueda identificar, pero como ha mencionado el doctor, actúa de manera distinta en las mujeres para de alguna manera solucionar la falta de deseo sexual en las mujeres. Usted puede compartir con nosotros sus comentarios a través de las redes sociales usando el hashtag Encuesta24 y mencionando por supuesto el Twitter de arroba24horasTV. Y justamente tras esta aprobación salimos a las calles de Lima para conocer qué es lo que piensan las mujeres.